En el programa de hoy haremos una comparación entre dos personajes unidos por una misma tragedia. Hablaremos de Hamlet y de Pink. Hamlet es el famoso protagonista de la obra homónima de Shakespeare del año 1603. Pink aparece casi 400 años más tarde en la película La Pared. En ambas obras somos testigos del decaimiento espiritual de estos protagonistas que, en resumidas cuentas, nos representan a todos nosotros. Entramos en contacto directo con la quinta esencia de la condición humana. Al acompañar a estos personajes en su jornada reveladora, no estamos simplemente rozando la experiencia humana, ni haciendo un resumen de la misma, ni excavando grandes fosas para encontrarla. Más bien, sentimos que estamos penetrándola con un alfiler preciso, profundo y directo. Al final, terminamos perturbados y punzados. Pink y Hamlet han visitado los abismos de la realidad humana y han hablado por nosotros. Hamlet es el príncipe, el futuro heredero. Se desenvuelve en un mundo cómodo, pero viciado por el poder. El profundo malestar que siente por la muerte de su padre y por el matrimonio inmediato de la madre con su tío se ve agravado por el encuentro con el fantasma de su padre. Esta noche, Hamlet comienza a conocer la realidad. Pink también está en la cima del mundo. Es un cantante de rock, poderoso, famoso y admirado. Pero su vida ha sido una constante decadencia. Y la noche en la que comienza la historia, Pink se encuentra con esa realidad mientras la analiza en retrospectiva. Es evidente que la muerte del padre trastorna a Hamlet. Al encontrarse con el fantasma, Hamlet expresa sus sentimientos de soledad y aislamiento. Su sabio y excelente padre pudiera responder las preguntas que ahora lo atormentan. Hamlet comienza a asomarse a la sensación de abandono moral y se convierte en el único que percibe la realidad podrida de la sociedad en la que vive. Pink no conoce a su padre. Este murió en una batalla durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el protagonista aún estaba en la cuna. A pesar de nunca haber desarrollado una relación con él, su ausencia crea un vacío existencial en Pink desde el principio de su vida. La muerte del padre le parece injusta y una rabia interna comienza a moldearse en ladrillos que edifican su aislamiento. En su mente, Pink cuestiona a su padre, espera y necesita sus respuestas. En la siguiente canción, Pink pregunta al padre que nunca conoció, Papá, ¿qué me dejaste? En realidad, fue un ladrillo en la pared. No, 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 no. Lapá, ¿con saying? La Pared de Pink y la locura de Hamlet son los instrumentos que ellos mismos construyen para aislarse del mundo, para poder soportar la vida. Sin embargo, lo que inicialmente surge como una solución los fuerza a encontrarse de frente con su espíritu. Al final, la pared y la locura son tan reales como el resto de sus sentimientos y se convierten en la propia trampa que los termina de destruir. Hamlet dice, El enemigo del pobre Hamlet es la misma locura. Para mí, os he de decir que Dinamarca es una verdadera prisión. Si no fuera por los malos sueños que tengo, pudiera estar encerrado en una cáscara de nuez y creería ser el rey del universo. Escuchemos a Pink mientras golpea las paredes de su cárcel y pregunta, ¿hay alguien allá de afuera? No. Bueno. Hay una hora de desayuno. Vamos a empezar. ¿Están seguros de viajar a la noche? Es seguros de estar aquí. Tu padre va a pegar nuestro camino, ¿no? Es seguros de estar aquí. Tu padre va a pegar nuestro camino, ¿no? Sí. 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 En Hamlet, los sentimientos de sobreprotección materna y degradación de la mujer están combinados en un solo personaje que es la madre. Ella no quiere que él se aleje de su protección, controla sus amistades y trata de encubrir los bochornos que la demencia de su hijo provoca en la corte. Igualmente, la madre de Pink es el ladrillo más pesado y encajado en su pared. La sobreprotección y el falso mundo que le proporciona a su pequeño hijo son los cimientos del muro. La madre de Pink dice, Mami te mantendrá aquí bajo su ala. No te dejará volar, pero quizás te permita cantar. Mami no dejará entrar a ningún perverso. Mamá esperará despierta hasta que regreses. Mamá siempre sabrá dónde estuviste. Mami revisará a todas tus novias. Por supuesto que mamá te ayudará a construir la pared. Mamána, ¿caién creen que ellos les pásen la pared? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Mother, should I build the wall? Mother, should I run for president? Mother, do you think she's good enough? Los amigos falsos, la familia y la sociedad en general intentan descifrar la condición de estos supuestos locos. Tratan de proporcionarles soluciones, siempre con fines egoístas o de interés personal, pero sin comprender la realidad de su situación. Irónicamente, nunca logran darse cuenta de que ellos mismos son parte de la causa. Con esto, se hace evidente la gran separación de los mundos internos y externos que se presentan en las obras, y se acentúa la falsedad e hipocresía de la sociedad, que avanza mientras el espíritu de los protagonistas se detiene en un atolladero de cuestionamientos. Mi buen señor, decidme, ¿cuál es la causa de vuestro desasosiego? Por mi parte, también yo creo conocer las causas del extraño proceder de Hamlet. Me figuro que la causa y motivo de su locura es una consecuencia del mal de un amor no correspondido. A pesar de que pudieran vivir una vida agradable y sin mayores contratiempos, Pink y Hamlet ya no le encuentran sentido a los placeres de la vida. Han visto hacia adentro y no hay vuelta atrás. El mundo exterior no tiene importancia, o peor aún, da asco. La interpretación de lo que sucede afuera se ve moldeada por la ironía y el sarcasmo. ¡Oh Dios! ¡Qué vanos y fastidiosos me parecen los placeres de este mundo! ¡Qué asco! Se me ha ido la alegría de vivir, y me he apartado de mis costumbres habituales. Me siento tan postrado y decaído que las bellezas de la tierra se me antojan un árido calvario. Todo me cansa y hastía. Ni el hombre ni la mujer son yaceres que me gusten. Por más que vosotros, con vuestra sonrisa irónica, tratéis de desmentirme. Pink también se retuerce en estos pensamientos. ¿Qué debemos hacer para llenar los espacios vacíos? ¿Debemos comprar una guitarra nueva? ¿Manejar un carro más potente? ¿Debemos trabajar toda la noche? ¿Comenzar a beber? ¿Ir al psiquiatra? Ya nada es divertido. Me siento frío como una hojilla. Tenso como un torniquete. Seco como un tambor funerario. Nadie más se siente como yo me siento. La decisión. Ante la realidad, sus vidas se bifurcan. Seguir viviendo en desgracia y falsedad, pudriéndose entre las paredes atormentado por los propios fantasmas. Seguir estando cómodamente entumecido, en perfecto aislamiento y resguardándose en la inacción. O quizás ir al juicio, terminar de recorrer las catacumbas de la mente y la realidad, violar las leyes, exponerse, ser vulnerable y colapsar y morir. Ser o no ser. No. 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 La pared está completa. No hay salida. Hamlet y Pink se han marcado un destino con sus propias acciones. El fin y el juicio están cerca. Todos están presentes para el duelo. La madre sensible. El juez. El rey y su sociedad. Los sentimientos sucios. Los amigos falsos. Los fastidiosos y extravagantes viejos. La exquisita esposa y la sufrida Ofelia. Todos observando el fin. Quizá sin saber que ellos mismos han sido contagiados. Pink y Hamlet se han convertido en los reveladores del mal que opera en las profundidades y que ha destruido todo por dentro y por fuera. El programa que acaban de disfrutar fue producido para ustedes por Silvia Consolini. Estuvimos acompañándola en la narración. Pedro Castillo y Rigoberto Rodríguez. Hasta otra oportunidad.